El primero de ellos tuvo lugar el viernes sobre las 7 menos cuarto de la tarde cuando agentes adscritos al grupo Delta, mientras se realizaba un control de tráfico con objeto de examinar la documentación de conductores y vehículos en la calle Ángel, identificaron al conductor de un ciclomotor marca Peugeot que momentos antes había realizado un adelantamiento incorrecto. Se le solicitó la documentación y manifestó que no poseía licencia de conducción. Realizadas las gestiones oportunas para averiguar si tenía la licencia de conducción, se confirmó que no era así, por lo que se trasladó a la jefatura de la policía local para la instrucción de las diligencias como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, quedando el ciclomotor inmovilizado y a disposición judicial. También el viernes agentes de ese mismo grupo procedieron a la intervención de 90 cajetillas de tabaco de contrabando por un valor de 319,50 euros portadas en bolsas de plástico por un joven natural de la línea de 23 años de edad. Agentes del grupo Delta procedieron también a la detención de un varón de 18 años natural de la línea por un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad ocurrido el pasado día 31 de enero en la barriada Mirasierra. Los hechos se produjeron de madrugada cuando una dotación policial se encontraba realizando funciones de vigilancia y seguridad ciudadana en la plaza Cruz Herrera y observaron al reseñado que se encontraba en dicha plaza procediendo a su identificación y traslado a la comisaría del cuerpo nacional de policía para instruirle las diligencias oportunas. El sábado 5 sobre las 4 de la madrugada agentes adscritos al grupo Delta mientras patrullaban a pie por la zona centro de la ciudad fueron informados por un ciudadano de que al parecer en el cruce de la calle Carboneros con la plaza de la constitución se había producido un accidente de tráfico. De inmediato se acercaron al lugar observaron a un joven discutiendo con varias personas y manifestaron a los agentes que un joven había ocasionado un atropello y que la herida se encontraba sentada en un banco. La joven les comentó que había sido atropellada en el paso de peatones del mencionado cruce quejándose de un dolor en la pierna derecha y el cuello siendo trasladada al hospital por una ambulancia de protección civil resultando con heridas leves. Al notar cierto nerviosismo por el conductor del vehículo y por el olor que desprendía alcohol los agentes invitaron al mismo a someterse a la prueba de alcoholemia resultando de la misma una tasa de alcohol tres veces superior a la permitida al tratarse de un conductor nobel. Por tal motivo resultó detenido el conductor y trasladado a la comisaría del cuerpo nacional de policía para instruir las diligencias oportunas como autor de un presunto delito contra la seguridad vial resultando ser un joven natural de la línea y de 18 años de edad.